¡Estás grabando! ¡Jaja! ¡One, two, three, go! Imitador, eso jamás Es el ocheto de mí Se quieren colgar El escorpión, no va a picar A mí me mata con la cola y va a llorar ¡Jaja! Dime ¿Cómo se llama tu nombre? En el primer verso lo hallarás ¡Soy el guachilín! ¡Ellos son! ¡Los rubinos de Tijuana! ¡Puro damas crú putos! ¡Jaja! ¡Próximamente! El Rock Challenge del Guachiringas ¡Aquí estamos! ¡El Clamato de la Nueve, loco! ¡Como crea que sea! ¡Amigo!